¡Estás perfecta, mujer! No, yo me veo enorme. ¿No? ¿Cuál enorme? Lo que estás es embarazada. Se movió. Saludó a su tío. ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ay, ya, ya, hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡No digas esas cosas, por favor! Es que es tan real. En verdad, Vale, me da emoción verte con esa cara tan maternal. La única cara que tengo es de pánico. No, hombre, mujer, si no es para tanto. Mira, lo único que tú tienes que hacer es esconderme estas joyitas por unos días. ¡Nomás! ¡Ay, no, no! La verdad es que no. Está fuerte. Y si buscas a otra, no hay nadie más que te pueda ayudar. No. Tú eres perfecta para este trabajo, Ale. No te olvides que me debes un favor.